Música No es que soy un hombre, ni quiero ni cariño No soy un hombre, tampoco soy un niño Te he dicho tantas veces que ni vuelvo a repetir Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo En mi enamorado, prisionero y de su amor Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo Tienes que decidir si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda ya va De mi sinceridad, como yo a ti te quiero Nunca quiste nada Mi corazón es suyo, soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda ya va Amor porque tu duda ya va, soy sincero contigo Amor porque tu duda ya va, yo no quiero ser tu amor Amor porque tu duda ya va, yo no quiero ser tu amor Si no puedo ser tu amigo Yo no quiero ser tu amigo